Y vamos a lo que fue la última fecha de esta etapa clasificatoria del torneo Federal B. Lo que se jugó. La victoria de Progreso sobre Amalia por dos tantos contra uno. Luis Sillero marcó el primero, mano en el área, penal para Progreso. Va a rematar Navarro y pondrá el 2 a 0 para el equipo de Rosario de la Frontera. Que de esta manera se despidió con un triunfo sobre Amalia. Que va a tener la posibilidad de descontar a través de Madueño. 2 a 1 entonces la victoria de Progreso. Amalia mantuvo la categoría por un equipo discreto. Fue protagonista. La Astenia se jugaba la vida ante el equipo de Atlético Chicuana. Con el empate la Astenia mantenía la categoría. La derrota obviamente lo condenaba al descenso. Por eso era un partido vital y finalmente la gloria se va a imponer con este gol de Heredia García. Ahí está. Diego Heredia García. El triunfo para la Astenia. Muy festejado por su público. Se queda en el Federal. El equipo de Social La Astenia. Fueron suspendidos definitivamente. Esportivo Guzmán con Central Norte de Salta. Y Bella Vista ante Almirante Brown de Lules. Brown de Lules cotejará con Talleres de Perico en la eliminatoria. Tuvimos situaciones para hacer goles. Y sobre la hora me toca a mí hacer ese gol. Que la verdad que creo que es. Ese gol es para todo el equipo. Y el desahogo de todo un equipo. No tan solo los 18 que entramos a la cancha. Sino de todos los chicos que quedaron afuera. Que están lesionados. Y bueno, para los dirigentes. Y para la gente que siempre está, ¿no?